¡Ay, no! Voy a entrar en la escuela. Buenos días, profesor. ¿Otra vez tú? Estoy cansado de decirte que no llegas tarde a la escuela. Pero, profesor, lo que pasa es que me quedé dormida, pero la próxima madrugó. ¿Acaso yo soy tu burla? Pues no vas a entrar. Además, viniste sucia y cocina. Eso es descuido de tu madre. Pero, profesor, ¿me puedo sentar? ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar! Bueno, niños. Llegó la hora del recreo. Así que pueden sacar su refrigerio y lo pueden disfrutar. Gracias, profesor. Eres una mugrienta. Seguramente tu mamá ni siquiera te da para comer. ¡Pol, mamá, no te metas! ¡Usted lo vas a ver conmigo! ¡No! ¡Profesor, profesor! ¡Valeria le quiere pesta rosa! Vamos, vamos. ¿Cuál es? Es ella. Mira, muchachita. Valeria, no te voy a permitir ese tipo de comportamientos en la escuela. ¿Me entendiste? Porque si tu mamá no te da educación, ese no es mi problema. Mira cómo vienes, mugrienta y sucia a la escuela. ¿Dónde está tu lonchera? Es que yo no traigo comida para acá. No, no, no. Tu mamá, tu madre siempre es descuidada. ¿Cómo vienes para acá? No te da ningún tipo de atención. ¿Ah? Tu madre es una descuidada contigo. Es que yo, es que yo no... ¡Hasta rebeldes! Niños, continúen con su merienda. Ahorita los espero en el salón. Buenos días, profesor. ¿Me puedo sentar? Niña, otra vez tú. Mira cómo vienes. Con la misma ropa de ayer. Toda sucia. Toda fétida. Ya estoy cansado. No sé qué hacer contigo. ¿Acaso tu madre no te lava? Ven, ven acá. Pasa. Ven. Niños, ¿cuál es la música que se le canta a los niños que llegan tarde? Tortuguita perezosa Siempre llega tarde. Tortuguita perezosa Siempre llega tarde. Anda, sé. Bueno, niños. Vamos a comenzar con la revisión de la tarea. Vamos a ver con quién vamos a comenzar. Bueno, en este caso vamos a comenzar con Valeria. Profesor, yo no pude hacer la tarea. ¿Cómo es que no hiciste la tarea? Ni en eso te ayuda tu madre. Hacer una simple tarea. Tu madre es una inútil. Tu madre no sirve para nada. Mira cómo te tiene. No sirve para nada. De vida. Bueno, niños. Les tengo que notificar que me voy a ausentar. La tarea la voy a dejar para mañana. Ya que tengo que hacer una diligencia muy importante. Así que, este es todo por hoy. Y mañana entonces les reviso la tarea. Yo voy con el director. Chao, profesor. Ok. Ay, mamita, ¿por qué te me fuiste? Yo te necesito mucho, mamá. Todos los niños aburlan de mí. Porque estoy fea, estoy sucia, mamá. Porque te me fuiste. Yo te extraño mucho. Yo te extraño mucho, mamita. Valeria. Profesor, no me vayas a regañar. Tranquila, tranquila. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí porque aquí está mi mamita. ¿Tu mamá? Pero Valeria, ¿por qué no me habías dicho que tu mamá estaba mu... Profesor, era porque tenía miedo. No, Valeria. Tan, tan mal que te traté. Sin saber esto, Valeria, perdóname porque... Creo que te traté muy feo. De verdad. No puedo creer que... Que tu mamá esté así. Valeria. Yo vine para acá justamente a... A entregarle flores a mi mamá porque tiene cinco años que falle. Y me consigo con esto, Valeria. De verdad, perdóname. ¿Le puedes decir a tu mamita que... Que me perdone por las cosas que dije? De verdad, Valeria, perdóname. No lo puedo creer. Si quieres, te puedes venir a vivir conmigo. Yo te voy a cuidar. No, no, no. Yo mejor me quedo con mi mamita. Está bien, Valeria. Pero espero que puedas perdonarme. Espero que puedas perdonarme. Me extraño mucho. ¿Por qué te me fuiste? ¿Por qué te me fuiste? ¿Por qué te me fuiste, mamita? Te extraño mucho, mucho. No tienes idea de la cantidad de gente que vive en realidades dolorosas en silencio. Sé amable siempre. Puede ser el respiro de alguien que tiene una tonelada de angustia detrás de su sonrisa. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.